Y la segunda imagen del día se registra en la Carrera 27 con Calle 36, en plena marcha de maestros. Cuando nuestro equipo de noticias realizaba el cubrimiento de este evento, dos motociclistas colisionaron en esta intercepción. Los heridos fueron atendidos por algunos manifestantes y autoridades que se encontraban en el sector de la ciudad. Luego fueron remitidos al Hospital Universitario. Hoy en día en Colombia o en Bucaramanga. Dios de la gloria.